Este programa es patrocinado por ustedes mismos, si quieren apoyar nuestro proyecto lo pueden hacer por medio de Patreon en patreon.com diagonal herejeselpodcast. ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Amigos, hoy otra vez saqué la cámara de máxima calidad para un tema buenísimo. Les voy a presentar a mis confitriones, hermanos, amigos, abogados del diablo, comenzando por Alejandro Vázquez Aspiricueta del Vasco, que trae una playera hermosísima. Si están solo en audio y no lo pueden ver, trae la de Notorious B.I.G. con Teresa, Juan Pablo y Maciel. Nuestro otro confitrión que todavía no presento, trae la de otro domingo y está muy bella, pero ahorita lo presento. ¿Cómo estás, Vasco? Pídanlas en staymetal666.mitiendanube.com. Acá Isaac, si no quedó ciego por lo que vio antes de empezar a grabar, lo va a agregar en la imagen. ¿Cómo estás, Bobby? ¿Cómo te va? Uf, ayer estuve en un vuelo vasco que de verdad cada vez pienso, creo que Vasco no está tan mal. Creo que estas máquinas de mierda no tienen sentido y no me debería de estar subiendo aquí. ¿Qué pasó? ¿Tanto se movió? Estuve en un avión que intentó dos veces de aterrizar en Mérida. O sea, cuando se acercaba a Mérida, había tanta bruma que parecía que le habían pegado una hoja de papel a la ventana del avión. O sea, no se veía nada, era blanco todo. Entonces nada más de repente sentías como que el avión se empezaba a ir más lento, más lento, más lento y de repente sentías que volvía a subir durísimo. Pero ¿se movía o la bruma era liviana? O sea, además lo sacudía. No, no, el avión iba así para todos lados y de repente sentías que subía a la mierda otra vez. Y el piloto de repente dijo, amigo, se nos está acabando el combustible, vamos a ir a Cancún a recargar combustible para volver a intentar aterrizar en Mérida. Y eso fue lo que pasó. Estuvimos una hora en Cancún y después volvimos a Mérida y ahora sí logró aterrizar. ¿Y a cuánto está Cancún de Mérida? En auto son como tres horas. No nos importa en auto, hubo vivas en avión. No, no, la pregunta era en auto, en auto, en auto, como para ver si valía la pena esperar la hora. El papá de mi amigo que se casa mañana, él se bajó junto con su hija, que ambos se sentían mal, y se fueron en coche. Pero ¿y te dan el equipaje? Si te bajaste, ¿te dan el equipaje? Diego, mi amigo, él sí se bajó, se fue con nosotros y él fue el que recuperó el equipaje y todo. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Como ven. Me ha pasado, a mí de hecho me pasó la primera vez que fui a México en el año 2001, no, 2002. Le mando un abrazo a Gaby Fantacone, que fui gracias a él porque se ganó un premio en MTV. ¿Lo conté eso alguna vez, no? Sí, lo conté. No, sí. ¿Nunca lo conté? No. Bueno, mi amigo Gaby Fantacone se ganó en MTV un viaje para ir a ver a Korn y Linkin Park en el Palacio de los Deportes y tenía un invitado y me sumó a mí. Y fuimos los dos. Me nos lo contaste en privado. Ah, ok. Bueno, esa fue la primera vez que fuimos a México y como eran tipo cuatro días, era vuelo directo y no pudo aterrizar en la Ciudad de México. Intentó dos veces y terminamos aterrizando en Guadalajara. ¿Por qué no me invitaste al concierto? Porque no te conocía y porque me importaba un carajo verte, la verdad. Qué mal pedo eres, güey. Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Tampoco te hubiera, si te consuela, tampoco te hubiera invitado si te conocía. Ah, pero si yo te hubiera conocido, te hubiera puesto una putiza, te quito los boletos y voy yo, güey. Bueno, pará, cobren, cobren ese concierto porque entre Linkin Park y Korn, que era el show que cerraba, se les ocurrió poner un DJ año 2002, público de Korn, Linkin Park, en la Ciudad de México. Se empezaron a volver locos y en México, no sé por qué, delirio, le dan la bebida con hielo a la gente en los shows, yo no puedo entender. No, 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 no. ¿Por eso ahora tienes un ojo chiquito? No, sí, eso es un ojo de siempre. Lamentablemente le pegaron al grande. Para usted de que esté en casa y que no sabe de qué estoy hablando, Vasco dice que tiene un ojo chiquito, yo no lo veo. Tengo un ojo más chiquito que el otro, sí. Claro que no, güey. Sí, 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 sí. No es cierto. Sí, sí, sí. Bueno, está bien. Ok, te doy la razón. Bueno, nada, estoy muy bien, estoy muy contento. El tema de hoy es un tema que me encanta particularmente. Creo que va a derivar en muchos, no sé si en muchos temas, pero en muchos puntos de contacto con episodios pasados. Y espero que nos riamos un poco también. Lo que decía yo al principio era que creo que va a ser otro de esos episodios de este, de aquí va a salir un tema, de aquí podemos hacer otro capítulo. Bueno, atento Isaac, atento con eso, atento con eso que te queremos, te queremos bien afilado como venís últimamente. Excelente, excelente, este, te voy a presentar entonces para que dé su saludo súper, súper simple y monosilábico al Mario de este Mushroom Kingdom llamado Ereges, el podcast, Alejandro el Corsario de una eraña. Adelante, corre Corsario. ¿Cómo estás, güey? Oye, qué plus tan pinche tienes ahí atrás. No hay un lugar más culero para verlo. No podés apagar esa luz de atrás. No, no había uno, no. ¿Cuál luz de atrás, güey? Pues la que tienes arriba, güey. Esa que te ves arriba. A ver, déjame ver si puedo apagar la luz de adelante. ¿Así? A la derecha, güey. Lo lograste que esté peor. Lo lograste que esté peor, gracias. Gracias por hacernos extrañar lo anterior, boludo. No, la que te ves arriba, apagala de arriba. No hay luz arriba, no hay luz arriba. No hay luz atrás de ti en la esquina, güey. ¿Qué es qué? La luz que se ve atrás tuyo, boludo. Deja de estarte haciendo estandejo, güey. ¿Dijos qué es, güey? No sé dónde se apaga. Ah, bueno, eso di, güey. No, yo no veo nada. Anda a la puerta y saca la tarjetita y se apagan todas. Va a ser mejor, güey. Este hotel no es de tarjetita. Oye, Bobby. ¿Qué te está quedando en 1983? Oye, ya no estés hablando tú, Vasco, que es mi tiempo, güey. Ah, perdón, perdón. ¿Vas a ir de Guayabera a tu boda? Es correcto, sí. O sea, que vas de gobernador. Es correcto. ¿Tú vas de mesero? Sí, yo iría de mesero. Es correcto, sí. Vasco iría como entre gobernador y mesero porque es argentino. Pero yo no voy. No. Ah. Yo no voy. Ni a la mía. Ya me dijo. La novedad de esta semana es que yo no voy a la boda de Bowie. Así que. Claramente ahí se ve quién realmente es mi amigo, mi hermano, mi abogado del diablo y quién no. Claro. Sí, 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 sí. Está jugando con los sentimientos. Es súper equiparable, es súper equiparable. Sí, sí, sí. Yo sé. Yo también te quiero mucho, pero no puedo ir. Ya voy a ir. Este año voy a ir a México. Me valió un pito mi presentación, ¿verdad? Creo que estoy viendo. Me valió un pito. Sí, sí, sí. O sea, ustedes dicen que yo no hablo. Ustedes dicen que yo no hablo. ¿Qué tal, mis estimados dejes? Bienvenidos al show de Vasco. No, ya no quiero. Corsario, me alegra que no hayas respondido a la pregunta de cómo estás otra vez. Sí, sí, respondí, güey. Ah, bueno. Ah, es que hicimos nuestro propio podcast. Ya lo había olvidado. Sí, no nos interesó nada. Exactamente. Qué gusto estar con ustedes, amigos. Y de este tema. A ver, Vasco, dijiste que este tema te interesaba. Te interesaba mucho. ¿Por qué? Cuéntame, ¿por qué fue tu idea? ¿Cuál es la motivación? Mira, mira, Bobby, lo que pasa es que cuando hablamos de lo que vamos a hablar hoy, que es de la prohibición de libros, principalmente por parte del cristianismo y luego de la iglesia católica, estamos hablando de un montón de cosas que ya vimos anteriormente en Hereges. Y estamos hablando en particular de un montón de personajes que hemos nombrado en otros episodios y que hasta merecen su propio episodio. Copérnico, Galileo, Giordano, Bruno, el Márquez de Sade, Emile Solá, un montón. Y es un tema que sorprende porque uno sabe y uno vio el nombre de la rosa o conoce esto, pero no a mí lo que me pasaba hasta hace poco tiempo, hasta que estudiamos el episodio de masonería, es que no tenía claro que había sido algo tan organizado, estructurado y con reglas. Y además algo que terminó hace, si es que terminó, lo pongo entre paréntesis, hace tan poco tiempo. O sea, es todo lo contrario en todos los sentidos, diametralmente opuesto al tratamiento de la pederastia en la iglesia católica. Claro, bueno, totalmente, totalmente. Fueron mucho más efectivos, les importó mucho más y además la gente pagó condenas carísimas por esta arbitrariedad. Ahí está, diametralmente opuesto. Totalmente, totalmente. Lo único que coincide es que los libros y las víctimas de los curas son chiquitos, pero en todos los más es distinto. Bueno, si querés, te empiezo a contar cómo surge todo esto antes de contarles eso. No, porque yo también estoy aquí en el podcast, no sé si se han dado cuenta. No, cuídate que sí, es el show de Asco de Jovey. Está muy preocupado por su... Es que me cepillas, me cepillas, güey. Desde ese episodio con Nicho en el que no hablaba. Ya, claro, primero me cepilla el pinche Bobby, ahora tú, güey. Es que tú no hablabas, güey. Lo sorprendente de todo esto y como introducción es que probablemente algo que ustedes no sepan, porque ustedes estudiaron a los autores en particular y de los autores en particular o de alguna de la gente que fue condenada por la iglesia, la iglesia pidió disculpas. Sin embargo, y en esto se va a parecer a lo de la pederastia, de la idea y del concepto de haber censurado y prohibido libros no se arrepintió nunca. De hecho, les adelanto al final, cuando dejaron de hacerlo, no fue por una cuestión de que consideraran que no estaba bien, sino por una cuestión de pura practicidad. Ok, entonces cuando escuchemos toda esta historia tienen que saber que la iglesia nunca se arrepintió del concepto de haber censurado libros, de haber tenido un índex y de todo lo que vamos a contar. Se puede haber arrepentido de casos en particular, de decir si con este me equivoqué, pero no de la idea general. Ok, es como si vos dijeras que un Estado exonera a una persona que había estado presa, pero eso no implica que le parezca mal su sistema penal. ¿De acuerdo? Esto sería lo que ocurre con la iglesia. Nunca se arrepintieron de lo que hicieron. De hecho, hasta como vamos a ver, lo pasaron al código canónico en otra forma. Ok, bueno, para demostrarles esto de que nunca se arrepintieron, les voy a leer una cita de una de mis fuentes favoritas para saber qué piensa la iglesia, que es el diario de la acción católica. Y entonces dice, en general, la censura de libros es una supervisión de la prensa para prevenir cualquier abuso. En este sentido, cualquier autoridad legal cuyo deber sea proteger a sus súbditos. Miren la palabra que usa, súbditos. Esto se escribió hace un par de años, no en el siglo XV. O sea, ellos se siguen viendo como monarcas absolutistas. Sí, a sus súbditos de los daños de una prensa perniciosa, tiene el derecho de ejercer la censura de libros. Esta censura puede ser eclesiástica o civil, según que sea ejercida por la autoridad espiritual o secular, y se puede ejercer de dos maneras. Antes de la impresión o publicación de una obra, examinándola, censura previa, o después de la impresión o publicación, reprimiéndola o prohibiéndola, censura represiva. Este es el doble significado de la clásica palabra censura, especialmente como se usa en la legislación de la iglesia romana. Más tarde, sin embargo, en la ley civil, censura denotó exclusivamente censura previa. Cuando se habla de la abolición de la censura en los siglos pasados, solo se trata de la última. Fíjense cómo desde el principio y hasta hoy, la iglesia está de acuerdo con la censura, porque esto, les repito, es una fuente, podríamos decir, oficial. ¿Ok? Sí, sí, sí. Claro, y ahorita vamos a hablar de libros, pero podríamos hablar de películas, podríamos hablar de mil cosas. De hecho, les voy a contar una muy reciente cuando vayamos avanzando. Les propongo esta dinámica, amigos. Yo empiezo a contar la historia y ustedes me interrumpen arbitrariamente en el momento que se les ocurra, sin que tenga sentido. Ustedes eligen y cuentan algunos de los casos, ¿de acuerdo? Porque yo no traigo casos. El único que tiene que prestar atención es Isaac, que va a tener que poner la imagen del que estamos hablando. Bueno, entonces les cuento que desde que existieron libros, y no estoy hablando de la imprenta, estoy hablando desde que existieron libros, las autoridades han tomado acciones para censurar. Esto no nace con la Iglesia Católica. Mucho antes de la Iglesia Cristiana, tanto los paganos como los judíos habían creado regulaciones para la supresión de libros peligrosos y la prevención de la lectura corruptora. Así lo definen. Hay muchas ilustraciones de Zacarías en las que se ve que hubo escritos condenados o destruidos porque ofendían a la religión y a la moral. En la Biblia, por ejemplo, se ve cómo en las prédicas de Pablo en Efeso a los paganos que convertía los invitaba y los incitaba a llevar libros para quemarlos en una pida. Libros de supuestas supersticiones, o sea, de sus creencias paganas. El propio Pablo en las cartas reconoce y valora esta actividad como un ejemplo digno de imitación. Esto figura en los hechos. En la segunda epístola de San Pedro y en las epístolas de San Pablo a Timoteo y a Tito aparece claramente cómo los apóstoles juzgaban que los libros eran potencialmente perniciosos. Además, Juan exhortaba muy enfáticamente a rechazar a los libros y a los maestros heréticos. De hecho, los discípulos de todos los maestros consideraban esta advertencia no solo respecto de los libros, sino de los propios autores. Y lo vimos en tristes historias ocurridas en Grecia y, por ejemplo, con la biblioteca de Alejandría que fue quemada. Entonces, todo eso existe desde los inicios. Pero ahí no era algo institucional, no era algo más de que era lo que se exhortaba. Se exhortaba, digamos. Todavía no era una institución. Pensemos que estamos hablando del origen y de los primeros cristianos. Sí, sí, sí. Tenemos también como el canon de las Sagradas Escrituras, que lo hablamos en el episodio de Si existió Jesucristo, que llegó a los 100.000 espectadores en Chavos Banda y estamos muy contentos. El canon de las Sagradas Escrituras no es otra cosa más que censurar y eliminar libros que no tenían el contenido que les parecía apropiado. O sea, los llamados libros apócrifos fueron eliminados, escondidos, destruidos. Echados abajo del tapete por completo. Exactamente. Y eso fue una forma también de censura. En ese establecimiento del canon es una forma de censura. Esto queda muy establecido en el canon muratoriano y en las constituciones apostólicas. Luego, luego se hace más evidente cuando la Iglesia Católica obtiene el rango de oficial con Constantino. De hecho, en el primer concilio ecuménico, en el concilio de Nicea, hay un autor muy, muy importante llamado Arrio, al cual siguió la idea de los arrianos. Arrio fue prohibido en ese concilio. Tanto él como su libro Talía se ordenó la desaparición de los escritos, se ordenó que todos sus amigos entregaran todas las copias que tenían para ser quemados y quien ocultara las copias, indicó Constantino, tendría pena de muerte. Arrio, como les decía, era un libio, en realidad griego, pero nacido en Libia. Era una seta, era un presbítero y un sacerdote en Alejandría de la Iglesia de Baucális, que escribía sobre la naturaleza de Dios y era antitrinitario. Entonces, cuando se da el concilio que establece la Trinidad, todas sus obras tienen que ser desaparecidas. ¿De acuerdo? Así que ahí tenemos un primer ejemplo de la Iglesia oficial desapareciendo. Sí, fíjate que a mí lo que me llamó mucho la atención que ahora que estuvimos leyendo sobre el tema es que yo siempre pensé que la finalidad era que no se transmitieran las ideas del libro, ¿no? Que no, o sea, bloquear el libro, o por ejemplo con la Inquisición, bloquear el libro para que este libro no permeara entre la sociedad una cierta ideología. Pero cuando eran capturadas estas personas, y ahorita vamos a ver varios ejemplos, pero cuando eran capturadas estas personas, eran torturadas durante un lapso de tiempo y después llevadas al tribunal para que se arrepintieran de haber dicho lo que estaban, las posturas ideológicas que tenían. Sí, ¿de quién estás hablando, por ejemplo? Danos un caso. Ahorita les voy a dar un caso, nada más déjame, le termino la idea en general y me voy a ir a un caso donde pasó justo esto. Entonces, tienes a esta persona en donde avienta, le dicen arrepiéntete o niega lo que dijiste. Entonces, hay quien decía, bueno, si lo niego, o hay quien decía, ¿sabes qué? No lo voy a negar, güey. Ah, entonces te vas a ir otra vez a las mazmorras, y vas a volver a vivir la tortura, ¿no? Ya sé de quién hablas. Entonces, volvían a vivir la tortura y los volvían a presentar. A mí lo que me dice esta forma de actuar de la iglesia es, no me importa tanto qué dijiste, güey. Me importa que los demás entiendan que esto les va a pasar a cualquiera que contradiga nuestra ideología. Y eso a mí se me hace algo que no ha cambiado, güey. O sea, lo podemos extrapolar, lo podemos ver en otras situaciones, y es la misma conducta. Y esta a mí me pone el apil chinito porque, no sé, siento que mucha gente dice que la iglesia debería tener el poder que tenía antes. Porque ya estamos en otros tiempos. La iglesia no ha cambiado en lo más mínimo, güey. Eso es lo que yo te iba a decir, güey, porque yo de los autores que leí no me tocó ninguno, ningún caso que llegara a tanto, pero creo que es más porque la iglesia perdió el poder que tenía en ese momento a que por la iglesia hubiera cambiado y que tuvieran como... Totalmente, totalmente. El caso más palpable de esto que les estoy diciendo es el caso de Giordano Bruno. El buen G.B. Giordano Bruno, el nolano, porque había nacido en Nola, un pueblo al sur de Italia, muy cerca de Nápoles. Fue algo más que un filósofo interesado en una serie de ideas, como vemos a los de su tiempo. Estamos hablando de un hombre que desarrolló la mayoría de su actividad en pleno corazón del Renacimiento. La carrera evolutiva del pensamiento humano estaba comenzando, ¿no? Estaba en su momento más fuerte, o al menos en la historia en la que él pisó la tierra, ¿no? Bruno fue una persona sumamente curiosa, alguien extraordinariamente inteligente y erudito, pero también hay que decir que no era un especialista, vaya, no era un especialista o un genio en una sola disciplina, ¿no? Algo muy parecido a este tipo de griegos, como muy helénico eso, ¿no? Exacto. Lo que sí debemos dejar claro es que tuvo el valor y la determinación de dar a conocer sus conclusiones en una era que estaba absolutamente manchada por las persecuciones y la fe corrompida, ¿no? ¿Cómo por qué años andamos? ¿Cómo por qué años vivió Jordano Bruno? Jordano Bruno vivió en los 1500, finales de 1500, principios de 1000, bueno, no, murió en 1600, pero sí andaba como 1550, 1591 por esos tiempos. Estuvo como 16 años preso, ¿no? Sí. Hay que decir que Jordano Bruno es una de las figuras más rescatadas por la masonería, algo que no tuvimos tanto tiempo de detallar en el episodio, pero el valor de Jordano Bruno para defender sus ideas y las ideas son una de las fuentes que después motivó y le dio contenido a la masonería moderna. Claro, hay que entender 1500, 1550, 1560, 1570, estamos hablando de ya este, pues ya América había sido, estaba haber sido descubierta, estamos hablando de cómo llegó la religión a México, bueno, todo esto está atrás de eso, entonces para que más o menos vayamos poniéndonos en la línea del tiempo, bueno, pues Bruno fue una persona, fue un sacerdote, fue un sacerdote que dejó su orden y fue excomulgado por considerarse sospechoso de herejía. Él, no sé si saben la historia de él, pero él lo encontraron leyendo libros prohibidos, entonces fue expulsado y este acusado, sospechoso, no fue acusado, fue sospechoso. Él sí es que fue lo corrieron del seminario donde estaba, no sé, pero entonces él recorre Europa enseñando y escribiendo y algo que es muy particular de él es que jamás permaneció más de dos años en algún lugar y aún así se las arregló para escribir docenas de libros y opúsculos. Gente muy poderosa de la época como Isabel I o Enrique III de Inglaterra fueron cercanos a él y en uno de sus viajes Bruno se encuentra en Frankfurt cuando recibe una carta, en este relajo que traía de estar dando vueltas y dando clases por todos lados porque era una persona muy reconocida en toda Europa, pues se encuentra en este lugar y recibió una carta de un veneciano llamado Giovanni Moseniego y bueno, pues él lo invita, él le muestra un gran interés por sus obras y por todo su trabajo y lo invita a Venecia a que enseñe sus conocimientos a cambio de un pago, no recompensas. Los amigos de Bruno que están con él en Frankfurt le dicen, güey, no vayas, no vayas porque volver a Italia es muy peligroso, te pueden agarrar, está muy fuerte este rollo de la Inquisición y bla, 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 ¿no? Entonces, el filósofo lo piensa, pero al final acepta la oferta y para 1591 ya está en Venecia. asistió a varias sesiones de la Academia de Deli Uranini y bueno, pues este era un lugar donde se reunían pues la mayoría de los famosos ocultistas de la época, académicos, intelectuales, liberales y bueno, toda esta raza que le encantaba pensar y también hay que decir algo, hay que decir algo respecto de eso, perdona que te interrumpa, pero el otro día lo explicó muy bien Badía en su podcast nuevo, ocultismo no significa hacer cosas esotéricas, más ocultismo era las personas que procuraban que determinado conocimiento que si se sabía y se veía iba a ser prohibido permaneciera permaneciera oculto, eso eran los ocultistas, eran quienes ocultaban conocimiento que no podía saberse porque estaba prohibido justamente por estas cosas. Claro, además las consecuencias eran morir, güey, o sea, de hecho los mazones por eso eran tan resguardados porque tenían pedos que no querían que se supiera, no querían este... Por eso cuando ahora se habla de ocultismo para alguien que hace tarot es una estupidez. Ah, sí, no mames. El ocultismo es otra cosa. Sí, ocultismo pero lo anuncian en Instagram, ¿no? Exactamente. Exactamente. Bueno, para este tiempo que él se estaba reuniendo con todos estos ocultistas y con toda esta raza intelectual del lugar, también estaba dando clases en la Universidad de Padua. O sea, este güey era un pinche genio, güey. Era un genio. En mayo de 1592 Bruno decide volver a Frankfurt. Él estaba en ese momento imprimiendo libros, entonces él quería ir para revisar la... supervisar la impresión de sus libros, de sus obras. Pero Moseguino insiste en que se debe quedar. Discuten un poco y al final lo convence y Bruno accede a posponer el viaje hasta el día siguiente. Estos van a ser los últimos momentos en libertad de Giordano Bruno porque el 23 de mayo al amanecer Moseguino Mosenigo entró a la habitación de Bruno con algunos gondoleros y lo sacaron de la cama y lo encerraron en un sótano oscuro. Al día siguiente llegó un capitán con un grupo de soldados y una orden de la Inquisición veneciana para arrestar a Bruno y confiscar absolutamente todos sus libros y sus bienes. Giordano fue engañado por quien dijo amar su trabajo Moseguino tenía varios años trabajando con la Inquisición no sólo lo entregó sino que también testificó en su contra en el juicio mintió además proporcionando una lista enorme de ideas distorsionadas que Bruno jamás había dicho intentó Bruno explicar sus obras que eran filosóficas y que en ellas sólo se sostenía el pensamiento que el pensamiento debería de ser libre de investigar con tal de que no se dispute la autoridad divina eso decía Giordano recordemos que por la época pues esta estas libres pensadores eran creyentes ¿no? Sí, 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 sí Bruno tenía la esperanza de convencer al tribunal de Venecia porque ese tribunal pues Venecia era una ciudad pues de comercio era una ciudad liberal la inquisición se sabía que no era tan dura en ese lugar pero pues en 1593 lo trasladan a Roma y le pasan a la inquisición en Roma y bueno pues ahí pasó siete años en la cárcel casi ocho exacto casi ocho años en la cárcel de la inquisición en Roma de hecho justo al lado del palacio del Vaticano encarcelado en las mazmorras oscuras y húmedas donde los gritos de las torturas podían escucharse a distancia fue llamado a comparecer ante el santo oficio en 1599 el hombre delgado y demacrado que fue juzgado en ese día no había perdido tampoco un solo gramo de su determinación y negó retractarse de sus palabras así que los inquisidores decidieron darle otros 40 días para que reflexionara aquellos 40 días se convirtieron en nueve en nueve largos meses y el 21 de diciembre de 1599 fue llamado otra vez ante la inquisición pero se mantuvo firme mantuvo firme su negativa de manera que el 4 de febrero de 1600 finalmente se dictó sentencia giordano bruno fue declarado un hereje y se ordenó que sus libros fueran quemados en la plaza de san pedro incluidos en el índice de libros prohibidos que seguramente va a explicar vasco más adelante fue transferido a un tribunal secular de roma para que lo castigara sin derramamiento de sangre esto significaba ser quemado vivo si tras escuchar esta pinche ufemismo hijo de puta güey así no no vamos a derramar sangre nada más te vamos a dar la muerte más dolorosa imaginable si güey tras escuchar la sentencia bruno va a emitir las palabras que pues muchos recordamos y que son un emblema en la historia de giordano bruno el miedo que sientes al imponerme esta sentencia tal vez sea mayor que el que yo siento en aceptarla el 17 de febrero a las 5 y media de la mañana bruno fue llevado al lugar de la ejecución el campo del fiore se trasladaban en mula a los a los presos a los a los sentenciados por una razón muy particular después de tanta tortura no podía ni siquiera caminar no podía moverse ajá entonces este algunos que eran ejecutados antes de ser quemados pero bruno no tuvo ese privilegio para que no hablara a los espectadores le paralizaron la lengua con una brida de cuero o quizás un clavo no lo sabemos pero cuando ya estaba atado al poste un monje se inclinó ante él y le mostró un crucifijo pero bruno volteó la cabeza y así murió bruno giordano bruno consumido por el fuego para que sus cenizas después fueran arrojadas al tíber pero con la maravilla con la maravilla de que giordano bruno es para mí uno de los héroes máximos me encanta que lo hayas traído al principio aunque después te va a costar va a costar traer a alguien como él tan importante y tan trascendente vos sabes que hace poco un seguidor yo tengo pensado un tatuaje de giordano bruno que me voy a hacer pronto pero un seguidor me preguntó me dice me quiero hacer algo que represente todo lo que es ser hereje todo lo que es y le digo que me dice que me hago que tienen y le digo no hacete a giordano bruno o sea tatuate a giordano bruno no hay nada más representativo de lo que uno puede aspirar a ser hoy en día y que poca gente ha llegado a ser como giordano bruno giordano bruno es un héroe del pensamiento es un héroe de occidente es una persona que no llegamos a medir la trascendencia que tiene y a veces queda debajo de gente como copérnico como galileo porque sus ideas fueron más trascendentes en cuanto al desarrollo de la ciencia y obviamente eso es eso es importantísimo pero la defensa de la libertad de las ideas que hizo giordano bruno no tiene mucha comparación en el mundo es un tipo absolutamente ejemplar totalmente oye pero este pequeño paréntesis yo estoy preocupado por giordano bruno porque yo sé que vasco solo se hace tatuajes donde no se vean y se le está acabando el espacio entonces no sé dónde se lo va a poner va a ir acá pero no me voy a tatuar ah bueno menos mal tengo pensado otra cosa ya lo vas a ver pronto me lo voy a hacer estoy esperando mi cuñado se anime a tatuarse porque quiere ir y lo voy a acompañar pero todavía duda viste el que te dice no sé qué tatuarme que siempre es mejor que tatuarse un salero no sé qué tatuarme siempre le gana a un salero siempre pero bueno sigo con el relato me voy a ir un poquito más para atrás los siglos siguientes yo recordemos que seguimos cerca de la edad media cuando y donde fuera que surgieran las herejías los papas de roma y los concilios enuménicos así como los sínodos particulares en áfrica asia y europa condenaban conjuntamente las falsas doctrinas así como los libros y escritos que las contenían fíjense lo ocupados que estaban con eso los libros eran condenados al fuego siempre la conservación ilegal se consideraba una ofensa ociosa y criminal lo que se buscaba era por las dudas que se imposibilitara toda forma de lectura en el año 405 el papa inocencio enumera los escritos apócrifos que deben ser rechazados este es el primer intento de catalogar libros prohibidos que es llamado decretum gelasianum que no solo contiene libros apócrifos sino libros heréticos y otros libros que consideraban criticables después bueno como se desarrolló esta primera guía de libros prohibidos sino se desarrolló con un examen de los libros un examen de los libros en sesiones públicas de los concilios en las cuales incluso participaban los propios papas que leían y examinaban los libros hay que decir que muchos de estos libros lograron llegar hasta la actualidad porque pese a que ordenaban la destrucción en realidad se los guardaban para ellos y se sospecha que la cantidad de libros que hay en el Vaticano que no se han difundido es enorme pero eso era muy común ¿no? las sabadías estaban llenas de estos libros era mucho más común guardar los libros que destruirlos en realidad bueno ¿qué tipo de libros se destruían o se prohibían en esos tiempos antiguos? ya dijimos libros apócrifos erécticos pero también actos falsos de mártires contados en libros o en relatos escritos supersticiosos de todo tipo y escritos sobre penitencias que fueran consideradas espurias es decir se intentaba ordenar a través de la prohibición la forma en que tenía que seguirse la fe ¿de acuerdo? con mucho éxito por otra parte o sea este caso de Jordano de Jordano Bruno ya sería algo más diferente de lo que se estaba prohibiendo en ese momento esto es esto es en la época más antiguo como la conformación de todo esto ok ok desde todos lados se enviaban libros a Roma de occidente de oriente para esta revisión esto hizo que ya para el medioevo el registro de libros que tenían las abadías como decía Alejandro era gigantesco porque en general no se destruían bueno la época medieval fue la época en la que más se hizo numerosa la prohibición de libros porque había muchos más y porque además se hicieron mucho más estrictos en los siglos 13-14 por ejemplo se emitieron prohibiciones contra escritos supersticiosos entre los que se incluyó por primera vez el Talmud y todo otro tipo de libro judío viendo ya la persecución en esa época se emitieron los primeros decretos acerca de la lectura de las traducciones de la Biblia prohibiéndose determinadas traducciones de la Biblia por ejemplo traducciones hechas en Inglaterra que todavía era católica se prohibieron determinadas traducciones y luego en los estatutos papales de la universidad de París se encuentra el primer registro del vínculo entre la iglesia y una institución educativa para la prohibición de libros se determinó que los profesores no estaban autorizados a entregar ninguna obra antes de que hubieran sido examinados por los cancilleres y profesores de teología y los vendedores de libros estaban obligados por juramento a vender solamente obras corregidas por estos esto se extendió a todas las universidades si bien hasta ese momento en el que todavía no había surgido la imprenta todavía no había una prohibición general ¿de acuerdo? o sea no había prohibición general pero está impresionante como la mano de la iglesia se extendía hasta la academia sí totalmente principalmente porque es que eran los académicos también tienes razón de hecho los inquisidores más crueles que yo he leído eran jesuitas güey y los jesuitas eran intelectuales sí al menos de la sí de hecho los problemas con Galileo fueron con jesuitas ok pues querido Asky como acabas de mencionar a París yo me di cuenta de que sin querer elegí puros autores franceses y uno de ellos muy bien muy bien mon cher sí no es cierto no es cierto tres franceses y uno que no es pero bueno pero déjate te digo antes de que empieces Bobby eso tiene mucho sentido güey porque los libros que más se atacaron en un momento fueron los de la revolución francesa sí es correcto los que tenían que ver con ese movimiento intelectual es correcto es correcto yo vi bueno del que les quiero comentar ahorita me ahorita me recordó lo que decías hace ratito de que de cómo por cómo eran los tiempos pues de estos primeros autores que la iglesia consideraba heréticos pues muchas veces hasta eran creyentes del que les voy a contar él mismo no se consideraba ateo porque consideraba que cierta creencia era necesaria para mantener cohesión social y les voy a contar de alguien que casi casi le roba el nombre a la ilustración el mismísimo Voltaire que era François-Marie Aouette él nació en 1694 y pierde a su madre a los 7 años y al quedarse con un padre y un hermano con quienes no tenía una gran relación hizo que automáticamente se convirtiera en un rebelde sobre su vida no les voy a contar tanto porque creo que lo más padre está dentro de su obra porque este señor detestaba la idolatría el fanatismo y la superstición él encontraba repulsivo que la gente se matara por un pedazo de doctrina religiosa que apenas entendían entonces pues esto no no le cayó muy bien ni a su país ni al clero porque pues precisamente los mayores enemigos de Voltaire eran los miembros del clero por explotar la credulidad de los peligreses para mantener su poder y su estatus claro en su poema la enriada es enriada bueno no sé la enriada habla sobre las guerras civiles religiosas en las que él glorificaba enrique cuarto como el rey que trajo la paz al convertirse de forma pragmática del protestantismo al catolicismo este trabajo Voltaire lo presentó le presentó a Voltaire perdón el camuflaje perfecto para poder hablar sobre las sangrientas consecuencias de la intolerancia religiosa lo que pasó es que Voltaire intenta publicarlo en su país Francia pero ahí fue donde la iglesia encontró le puso resistencia y no lo pudo publicar en Francia entonces viaja a Inglaterra donde ahí sí puede publicar permanece más o menos dos años y medio y le causa tanta fascinación la cultura protestante que ahí es que escribe su otro libro que era cartas sobre la nación inglesa que también era un pretexto para criticar la cultura francesa y la religión católica en este en este trabajo es donde se popularizó la la idea de Isaac Newton y la manzana porque Voltaire era también un muy buen comunicador científico esa historia la de Isaac Newton que le caía la manzana en la cabeza esa historia la gravedad esa historia se la contaron a Voltaire una familiar de Isaac Newton y fue que él le integró a este trabajo y se popularizó así ok interesante no sabía eso pero el trabajo de Voltaire que más ruido hay dos dos trabajos que le causaron más más este ruido a la iglesia el primero es Cándido que este también se llama optimismo no en Cándido Voltaire escribe una sátira en donde el protagonista Cándido este se tiene es es el vehículo para explorar el el optimismo filosófico no el optimismo filosófico es según entiendo porque esto está está un poco difícil de entender es una postura que intenta lidiar con el problema del mal no sé si se acuerdan del problema del mal de Epicuro que es se los leo para el que no se acuerde de este de este como se llama de esta paradoja es que Dios quiere prevenir el mal pero no es capaz entonces no es omnipotente es capaz pero no desea hacerlo entonces es malévolo es capaz y desea hacerlo donde surge entonces el mal es capaz no disculpen por eso es que no es capaz ni desea hacerlo entonces porque llamarlo Dios entonces el optimismo filosófico dice que el mal es parte de algo bueno entonces lo que pasa en esta obra es que cándido va pasando por un viaje en donde es testigo de diferentes formas horribles que toma el mal desde desastres naturales guerras todo 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 lo malo entonces ahí es que Voltaire puede decir o sea cuánto mal tiene que pasar para que pase algo bueno y bueno esto obviamente le cayó pésimo a la iglesia casi lo encarcelan y este sí es uno de los libros que quedaron en este índex y el otro libro que quedó este en esta lista es el tratado sobre la tolerancia que tiene una gran gran historia no sé si conocen una maravilla el tratado sobre la tolerancia tú conoces el este cómo se llama el proceso de calas el proceso de calas no uff uff no no sabes no sabes lo que es este pues lo que es esto pues mira el proceso de calas es este en noviembre de 1761 tuvo lugar en Toulouse Francia un proceso por asesinato cuya influencia determinará lo que hoy conocemos como el derecho fundamental a la libertad religiosa o libertad de culto los hechos que motivaron el proceso de jean cala que bueno yo le estoy diciendo calas porque lo estoy leyendo en español tuvieron lugar en la ciudad de Toulouse la familia calas formada por el matrimonio de Anne Rose Cabibel y jean cala desde hacía más de 40 años se dedicaba al comercio de telas en la ciudad de Toulouse jean cala era el cabeza de familia con 63 años y eran protestantes ojo aquí esto es importante ellos eran protestantes pero vivían en una Francia que era católica tenían seis hijos cuatro hijos y dos hijas dentro de los hijos Luis Cala era el tercero y él no vivía con ellos él tenía 25 años y se convirtió al catolicismo cinco años del incidente del incidente otro de los hijos era Marc Antoine Marc Antoine era el hijo mayor tenía 28 años él estudió derecho para ser abogado pero la legislación antiprotestantes no le permitía ejercer esa profesión reservada que era reservada para los católicos por lo que se dedicó al comercio de telas junto a su padre ahora lo que pasó en la noche del 13 de octubre de 1761 fue que la familia se reunió a cenar y estaban todos juntos llegó un amigo de ellos que era Gobert Lavais que era amigo de Marc Antoine y bueno pasaron una una velada bonita después de la cena Marc Antoine a las 7 y media de la noche salió como solía ser y posterior a eso alrededor de las 10 de la noche Lavais decide retirarse y su amigo Pierre que era el otro hermano lo acompaña encendiendo una vela para bajar a la calle lo que pasa después es que encuentran al pobre Marco Antoine que se había quitado la vida colgando en una soga entonces pues hay gritos hay una conmoción los vecinos empiezan a juntar afuera de la casa los vecinos se enteran de que Marc Antoine murió pero la familia Cala no le quiere decir a la gente de que murió Marc Antoine porque en esos tiempos era una deshonra era un terrible pecado a los ojos de los católicos y los cuerpos fallecidos de los suicidas eran sometidos a juicio y luego arrastrados desnudos por la ciudad hasta ser colgados en la horca para exposición pública según establecía la ordenanza criminal que pérdida de tiempo total pues sí pero imagínate el deshonor de ver no tenía mucho más entretenido que hacer que ver un cadáver siendo arrastrado así que estaba está bien era como pero a mí cada vez a mí a cada vez me impresiona más como la iglesia católica y todos estos pinches organizaciones de esa época actuaban como los narcos de hoy güey sí trataban bien culero a la gente güey sí güey o sea esto de arrastrar el cadáver sí está muy cerquita de eso quemar los vivos güey así las torturas todo eso sí pero pero bueno regresando a la historia ¿qué creen que pasó? o sea la intolerancia religiosa les brotó a todos e inmediatamente los vecinos emitieron acusación los protestantes Calá asesinaron a su hijo Marc Antoine porque quería convertirse al catolicismo como su hermano entonces esto hace que la iglesia y que las autoridades católicas tomen cartas en el asunto y ahí van por toda la familia esto derivó en un juicio en el que en un inicio el padre respondía dudoso a las en sus declaraciones el único que decía la verdad era el amigo hasta que de repente el padre cambia sus declaraciones y declara la verdad pero para ese momento ya era demasiado tarde ya lo estaban casi sentenciando a muerte les estoy les estoy contando todo este este caso porque Voltaire se enteró de de los sucesos y de aquí es de donde nace el escrito de tratado sobre la tolerancia le llamó tanto la la atención que él empezó a escribir cartas a dirigentes hizo este texto para intentar hacer algo y aunque al final Jean Calais si fue ejecutado Voltaire se dio cuenta de la influencia que podía él tener con sus escritos y fue que se enfocó todavía más a intentar hacerle frente a la intolerancia religiosa y fue por eso que fue tan incómodo en su época con la iglesia es un caso muy parecido pero casi 300 o 300 años antes al de Emil Solá con el Jack Hughes son muy similares que también fue prohibido por el index pero el pobrecito Emil creo que terminó peor que Voltaire bueno no sé ya no sabe uno porque creo que Voltaire mínimo tenía la opción de vivir como cuando vivió en Inglaterra que pues él sabía que era muy amigo de Catalina la Grande se podía ir a Rusia también y pues Solá creo que no tenía esa suelta y pues muchos creen que al final él fue asesinado hablaste como reggaetonero no tenía esa suelta perdóname bueno esa es la historia de está bien triste esa es la historia de por qué el trabajo de Voltaire fue tan incómodo o es tan incómodo y prohibieron todo el trabajo todo lo que escribió Voltaire lo mandaron al Index todo todo a la chingada porque eso era algo muy común ahora les voy a seguir contando bueno pero nos vamos un poquito más atrás y ahora vamos a entender van a entender de qué Index están hablando Alejandro y Bobby ya estamos en el siglo XV fines del siglo XV y principios del siglo XVI cuando finalmente aparece la imprenta y la imprenta si bien es considerada un arte divino al origen por la iglesia porque puede exponenciar la publicación de la biblia pronto le empieza a generar muchos dolores de cabeza porque también empieza a diseminar los libros que ellos consideraban perniciosos y además la imprenta tiene una actividad determinante ¿en qué? en la separación de la iglesia por las ideas de Lutero así es Roma empieza a tomar medidas incluso antes que esto para realizar una censura previa de todas las obras impresas y pone el control muy férreo sobre todos los impresores en Colonia se da el primer acto masivo de censura organizada respecto de la impresión en Colonia Alemania durante el reinado de Sixto IV en un breve en una publicación oficial en un breve del 18 de marzo de 1414 el pontífice Sixto IV le concede el más grande poder de censura a la universidad de Colonia y le da el celo absoluto sobre la impresión y venta de libros religiosos luego en 1482 el obispo de Wurzburg seguimos en Alemania aplica una ley de censura en su diócesis en 1485 y 1486 el arzobispo de Maguncia hace lo mismo para su provincia hasta que viendo el papado todo lo que estaba ocurriendo el nuevo papa Inocencio VIII en el año 1487 prescribe la censura de todos los libros en todos los lugares siendo los obispos quien tienen que ejecutar la censura ahora ocurre algo esta bula papal nunca se cumple y sigue habiendo una dispersión en cuanto a la censura hasta recién 1501 cuando Alejandro VI copia esta bula anterior y dispone la la censura para todas las provincias de Colonia Maguncia Treveris y Mandemburgo luego en el concilio de Letrán el papa León X promulga el 3 de mayo de 1515 la bula inter solicitudines el que es el primer decreto papal para toda la censura que es aceptado universalmente todos los escritos a partir de esa bula papal tienen que ser revisados antes de poder ser publicados absolutamente todos nuevamente ahí por primera vez se nombran censores además se le da este poder a la inquisición y esta esta orden de censura ya universal se da justo en el momento de la ruptura de la cristiandad por motivo de la difusión de la reforma protestante de la cual como decía la imprenta fue un aliado formidable y así es que en 1523 Carlos V el rey prohíbe la difusión de las obras de Martín Lutero en todos sus dominios recordemos que Carlos V el rey no el chocolate dijo viste decir eso si es demasiado pendejo para decirlo es que ¿por qué? ¿para qué? ¿para qué especifica? pero más me da más me da municiones es un chocolate que yo no conozco el rey pendejoso que venía hablando de papas hasta ahora tiene sentido mi aclaración porque venía hablando de papas todos los que había nombrado eran papas para mí solo hay un Carlos V yo nunca escuché un Carlos V papa y es un chocolate obviamente el rey ah bueno es que venía hablando de que todas las prohibiciones eran del papa esta fue la primera que fue de la realeza es importante en México este chiste va a pegar ok el 90% de nuestro público yo me quedé afuera bueno recordemos que Carlos V tiene la importancia de que él era el rey de España pero también del imperio germánico él unifica a los dos reinados él era Carlos V de Alemania Carlos I de España entonces este rey prohíbe en la monarquía española pero también en el imperio germánico donde se estaba dando la reforma prohíbe las ideas de Martín Lutero y sus obras esto es ratificado por el papa Clemente VII y en esta crisis religiosa es que se confecciona ya los primeros índices que lo loco es que el primer índice esto me llamó mucho la atención el primer índice no lo dispone el Vaticano ¿saben quién lo dispone? el primer índice de prohibición de libros Enrique VIII el rey de Inglaterra cuando todavía era católico antes de separarse en su propio sisma antes de hacer su propio sisma él dispone en 1529 el primer índice de libros prohibidos para el catolicismo o sea ya teníamos la crisis provocada por Lutero pero todavía Enrique VIII era católico porque no había intentado casarse de nuevo entonces él es quien dispone el primero luego Carlos V el rey no el chocolate le encarga a la universidad de Lovaina que publique una lista de libros prohibidos basada en la de Enrique VIII lo cual ocurre en 1546 y la Sorbona de París en la misma época publica el propio en 1551 la Inquisición española adopta el índice de Lovaina el que había dispuesto Carlos V el rey no el chocolate lo edita y le dedica un apéndice a los libros escritos en chocolate en chocolate a los libros escritos en chocolate los libros escritos en castellano es la primera vez que nace entonces la prohibición y el índice de los libros prohibidos en español es decir los índices el índice de la Inquisición española inmediatamente después de esto en 1559 y recién ahora llegamos al Vaticano fíjense como todo era de los reinos en ese momento Paulo IV promulga el famoso por cuatro siglos después Index Librorum Prohibitorum ese es el índice que llega hasta 1960 cuando quien lo quita es Paulo VI o sea quien lo pone es Paulo IV quien lo quita es Paulo VI casi 400 años después dos Paulos después sí dos Paulos después 400 años entre los dos Paulos o sea fíjate lo que tardó Paulo entre quitarla y ponerla la madre la madre sí 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 bueno esto es por orden del concilio de Trento del papa Pío IV bueno lo que me llamó más la atención de la imposición del Index es que se crea una congregación para llevar adelante el Index qué le pasa ¿qué le pasa a Bobby? no sé me dio mucha risa mi chiste de dos Paulos después Dios no no conozco a nadie que se ría tanto como Bobby de sus propios chistes nadie es la persona que más se ríe de sus propios chistes Bobby es el comediante y su público sí 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 bueno para el mantenimiento del Index decía fíjense lo importante que era para ellos que en 1571 crean la sagrada congregación del Index o sea una congregación dedicada a llevar adelante publicar y actualizar el Index y por supuesto a revisar los libros esta sagrada congregación que existió de nuevo hasta el siglo XX era una institución oficial por supuesto de la Iglesia Católica dedicada a la revisión y censura de libros u otras publicaciones impresas duró como les decía entre los siglos XVI y XX su principal y casi única obligación era la difusión regular y actualizada del Index de Libros Prohibidos estaba organizada como una congregación de la Curia Romana o sea como un ministerio de directamente de la Santa Sede pero en realidad era una junta de cardenales y otros altos prelados o sea que en realidad solamente se reunían ad hoc para el trabajo relativo al Index no tenían otra actividad religiosa más que la censura ellos indicaban a la Santa Sede la redacción de los decretos que autorizaban o prohibían la publicación de los libros por eso esa idea de que era como un ministerio sí solo se juntaban entonces para si solo se juntaban para censurar era como el Twitter de ese momento no se cogían chicos era como el Twitter de ese momento no sé puede ser puede ser puede ser si eran los woke de ese momento ok este bueno en las resoluciones como digo iban de la prohibición absoluta de lectura y difusión a la prohibición acompañada por una orden de modificación recordemos que era censura previa algo muy interesante es que nace en 1571 para 1596 ya había duplicado la cantidad de libros prohibidos cuando arrancan tenía mil obras para antes de que se iniciara el 1600 ya había 2200 obras prohibidas sí y no es como que había muchas obras ya o si había un chingo de obras no creo que hubiera digamos debía ser un porcentaje muy 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 elevado no tengo el dato pero sin duda era un porcentaje muy elevado quieren contarme algún caso muchachos antes yo te cuento yo te cuento el de Galileo porque nos estamos acercando a esa época bueno justo en estas épocas este año pues está muy cerca de Jordano Bruno creo que cerraste como en 1590 y tantos no bueno el 24 de febrero de 1616 hubo bien poquito después de Jordano 16 años después de la muerte de Jordano una comisión de teólogos consultores de la Inquisición censuran la teoría heliocéntrica de Copérnico reafirmando así la inmovilidad de la tierra no esta esta idea que no me recuerdo si era de Ptolomeo pero bueno realmente el proceso fue un poco más complicado no fue tan tajante el 16 de febrero de ese mismo año es un grupo de expertos dentro de los cuales no había un solo astrónomo propuso por supuesto es como los terraplanistas que ninguno güey es ni astrónomo güey ni ingeniero en aviación pero que huevos yo te voy a decir como está el perro mames bueno pues estoy casi seguro de que no había tampoco ningún ateo en el jurado vivo no pero bueno se llevó una reunión de la congregación del santo oficio en la que se inició la amonestación a Galileo esto fue por orden del papa Paulo V y este es el Pablo que nos faltaba el del medio mira apareció hoy ya tenemos a todos los Paulos juntos entonces fue esta fue realizada al día siguiente por el cardenal Bellarmino cuando se le prescribe que abandone la opinión de que la tierra se mueve a Galileo el primero de marzo se da la prohibición de una serie de libros relacionados con el heliocentrismo y y este y la validez de esto desde un punto meramente teológico y se suspende la obra copernicana esta de la que creo que se llamaba no me acuerdo cómo era el nombre en latín pero era sobre el movimiento de las esferas celestiales que había sido publicada en 1543 o sea muchísimo tiempo antes y había sido permitida pero ahora ingresaba a la lista de los de diferencia y ahora entraba a la lista de los libros prohibidos y lo más cabrón es que esta obra continuó en esa lista hasta 1835 güey si hay algo interesante sobre un dato que no sé si tenés yo estaba leyendo un libro sobre el juicio a Galileo y un dato interesante es que pese a que condenaron las ideas copernicanas los apóstoles los apóstoles los cardenales en su mayoría se opusieron a declarar las heréticas que era lo más común lo más común ¿el libro de Galileo? no las ideas de Copérnico las ideas de Copérnico ok las ideas de Copérnico no fueron condenadas como heréticas es decir esta cosa que dice Bobby 70 años antes y yo creo que si Galileo no las retomaba como que las dejaban ahí que pasen desapercibidas porque incluso pero hay una razón de eso a ver cuál fue a ver no no dale ahorita te cuento pero si lo que me llama la atención es y lo que le llamaba la atención al autor que yo estaba leyendo es como de cierta forma y hasta donde pudieron los propios cardenales defendieron no las ideas de Copérnico pero si que eran bien intencionadas las ideas de Copérnico una cosa muy extraña para esa época si es extraño pero las ideas de Copérnico de alguna manera determinaban el calendario entonces cancelar toda esa era muy difícil cancelar las ideas de Copérnico que después fueron aterrizadas por Galileo fue muy difícil este no se censuró en su totalidad sino que se censuraron cosas que le sobraban y las que si necesitaban para que sus ideas siguieran un cierto camino como el calendario esas se mantuvieron claro claro bueno pero este fue apenas un principio en los encuentros de Galileo lo que les estoy contando con la iglesia católica en 1609 Galileo se entera de la existencia de un instrumento compuesto por lentes ¿no? el telescopio él hace su primer telescopio y este lo que descubre en la luna las sombras de la luna las sombras en el sol la iluminación en la luna y todo esto este le va a dar lo asombra de tal manera que sus posturas empiezan a afianzarse en torno a las predicciones de Copérnico esto generó muchos problemas con algunos sacerdotes como Christopher Schoener que insiste en la incorruptibilidad del cielo o también Horacio Grassi que este güey está imputado por la naturaleza de los cometas choca con Galileo en ese punto y al parecer estos dos o uno de ellos o los dos son jesuitas ok comienzan a asediar la iglesia católica comienza a asediar a Galileo de una manera implacable y años más tarde el 22 de junio de 1633 con todo y la protección de los duques de la Toscana Galileo es formalmente condenado por la Inquisición es obligado a retractarse de sus posturas heréticas bajo obviamente pena de tortura es prohibido su libro de diálogo sobre los grandes sistemas sobre los grandes sistemas del mundo un trabajo donde se exponía a la gran superioridad de la teoría copernicana y bueno pues Galileo ya no sabemos la historia Galileo termina por negar tenemos esta famosa historia de que cuando sale del tribunal dice y sin embargo se mueve esto nadie sabe si realmente lo dijo pero lo que si sabemos es que gracias a él al gran científico Galileo padre de la física moderna este pues podemos decir que sin embargo se mueve no Galileo muere ciego el 8 de enero de 1642 a punto de cumplir 78 años después de haber pasado los 5 años posteriores a la condena confinado en su casa de Florencia eso te iba a decir era una prisión domiciliaria lo que pasa es que hubo después una este otra vez hubo como sospecha de herejía y ya no lo dejaron salir de su casa claro entonces y es y en parte es cierto porque Galileo nunca dejó de hacer ciencia en su casa entonces como que de hecho pues él se queda ciego porque la mayoría de los científicos y los grandes pensadores de la época trabajaban con velas no y las velas consumían la la vista de las personas muchos autores muchos escritores quedaban ciego pero también también alguna vez o sea esto no tengo fuentes o morían quemados también alguien alguien no es real no es chiste es real ya ya muchos imprenteros murieron este por el fuego por las los productos que usaban eran altamente combustibles si alguna vez escuché pero la verdad es que no tengo la fuente de que también a la ceguera de Galileo pudo haber contribuido el uso del telescopio ah puede ser por el aumento o que de los lentes no pues por ejemplo este si o por ver el sol ajá si ves el sol sin un filtro adecuado porque miraba vecinas como un amigo nuestro que tiene telescopio y entonces de Helan no vas a estar hablando no tenemos que inventarle un nombre como a mi amigo este Tobías es este si vamos a decirle el diablo ok el diablo oigan pero nada más nada más para que pensemos un poquito en este punto de la de Galileo y de la ideas las ideas de Copérnico Copérnico había propuesto esa teoría un siglo antes wey cuando la gente me dice que la religión no es un atraso vuelvo a lo mismo para la humanidad siempre siempre como que pienso en estas épocas y digo no hay duda no hay duda de la traza no mames cabrón en estas épocas es donde más poder tuvo y aquí este las ideas de esa época podemos insisto en verlas no son tan atemporales wey las religiones porque el catolicismo pero la persecución a Farouk de Espinosa del judaísmo con lo que eran las ideas lo que siguen representando hoy las ideas de Espinosa del panteísmo y si por supuesto un dato de color que quizás les interese y que quizás Isaac puede hacer algo con esto vieron alguna vez el video de Bobby no porque es muy jovencito pero Alejandro a lo mejor vio el video de Zoom de Soda Stereo lo recordás que están tocando y de fondo hay una plaza con una escultura gigantesca me parece una nave espacial eso es el planetario de la ciudad de Buenos Aires uno de los edificios más hermosos de la ciudad de Buenos Aires y se llama Galileo Galilei y es una cosa que vale mucho la pena para cualquier persona que alguna vez venga a Buenos Aires visitar nuestro planetario porque es precioso por fuera y por dentro es impresionante ok bueno se llama Galileo Galilei la recomendación muy bien oye pero justo de esto que comentábamos y del atraso que causan que causa la religión yo les quiero platicar del siguiente autor que a ver él fue él nació en Coningsberg en 1724 y era el mismo Immanuel Kant y a él lo quiero conectar porque igual que el que Voltaire que les conté hace un rato él se dio cuenta de la utilidad de la religión para crear cohesión social y comunidad pero él no era religioso en sí y él lo que intentó hacer lo que se puede considerar casi el trabajo de su vida fue reemplazar a la autoridad de la religión por la autoridad de la razón entonces ahí podemos ver por qué le incomodaba tanto a la iglesia entonces en su libro religión desde los límites de la mera razón explica que él creía que todas las religiones estaban equivocadas en el contenido de sus creencias pero coincidían en la necesidad de promover un comportamiento ético de ahí es que él sale con la idea del imperativo categórico el imperativo categórico se entiende como el acto o proposición que se lleva a cabo por el hecho de ser considerada necesaria sin que existan más motivos para ser llevada a cabo que dicha consideración serían las construcciones que se realizan en forma de debo sin estar condicionadas por ninguna otra consideración y serían más que la propia necesidad de la obligación de hacerlo es correcto o sea él él este él él si atracta a la gente como un fin en sí mismo y no como un medio entonces de cierta forma Kant estaba reemplazando el las ideas de amor al prójimo que venían en los evangelios y en las palabras que la iglesia quería popularizar como si fueran de Jesús Kant las estaba transformando en palabras que venían desde la razón entonces yo lo que veo es que la iglesia dice güey como crees nos estás quitando pues de lo que nosotros cobramos entonces ese es un avance que no se podía permitir porque le robaba terreno a la iglesia o así lo veo yo que opino si de hecho la lectura de la crítica de la razón pura que si no lo leyeron y no lo quieren leer la forma mejor de entenderlo es ver los videos de nuestro amigo Darren McNabb que son maravillosos respecto de la crítica de la razón pura pero él pone muy en duda la propia existencia del concepto de Dios en su análisis eso es muy interesante además de la trascendencia hasta el día de hoy de las ideas de Kant por el acuerdo por el desacuerdo pero él pone pone muy en duda el concepto de Dios si bien no era una persona atea digamos pero justo yo lo que veo es un paralelo con el caso de Galileo porque Kant estaba encontrando una forma por afuera de la religión de entender el mundo o sea Galileo entendía propuso o más bien encontró una forma de describir el universo y Kant estaba encontrando una forma de entender la moral humana a través de la razón y no de la religión y sí creo que eso no le caía nada bien a la religión Kant era un humanista y una cosa muy llamativa del humanismo es que es muy llamativa y muy triste y como vemos que el poder siempre lo trastorna todo es que el que era el principal encargado de la publicación de los índex que era Paulo Manucio un veneciano era un humanista también sin embargo su carrera y su necesidad económica porque era un muy sufrido imprentero además de un casual conocimiento del Papa Pío IV lo llevó a Roma donde termina él siendo el encargado de la publicación de los índex fíjense como no mames todo termina bueno era un mundo muy chico el mundo de la cultura en esas épocas retomo el relato entonces les había contado cómo se creó la congregación la actividad tan fuerte que tuvo cómo duplicó la cantidad de libros y les voy a dar algunos datos numéricos entre el siglo 16 y mediados del siglo 20 el último se publica en 1948 se hicieron 30 índices de libros prohibidos pero escuchen los números en el siglo 16 hubo 3 o sea 3 modificaciones 3 actualizaciones en el siglo 17 hubo 3 también en el siglo 18 hubo 7 en el siglo 19 hubo 6 en el siglo 20 pese a que la última salió en 1948 hubo 11 11 ediciones distintas lo que te denota algo que ustedes decían al principio del episodio que si la iglesia dejó de prohibir libros es porque ya su prohibición no le importaba a nadie no porque quisiera dejar de prohibir libros la prohibición de libros de la iglesia ya no tenía un efecto real por eso es que dejan la prohibición pero en el siglo 20 publicaron 11 ediciones perdón 11 índices distintos porque ediciones se publicaron 300 en todos esos años 10 por cada una porque se iban actualizando digamos la publicación algo también muy llamativo es que no solo se publicaba se prohibían autores como las obras completas como de ustedes dijeron de Voltaire o de Kant o de todos estos sino que también se prohibían libros específicos algunos insólitos como por ejemplo el lazarillo de Tormes que no sé si alguna vez leyeron el lazarillo de Tormes pero estaba prohibido por la iglesia católica Tormes además pueblo vecino de Salamanca así que le tengo muchísimo cariño de Salamanca España por favor no de Salamanca el lugar que no merece estar en México Salamanca porque realmente la ciudad más fea que yo conocí de México si hay alguien de Salamanca les mando un saludo grande la ciudad más fea que yo conocí de México y probablemente de las más peligrosas hoy y miren que yo fui muchas veces a Tampico Tampico es es este París es París bueno además se prohíben un montón de Biblias traducidas a las lenguas maternas de los fieles se pone como exclusivo la Biblia en latín esta es una de las cosas que el índice se ocupa mucho las congregaciones el Papa el Santo Oficio iban indicando qué libros debían prohibirse se ocurrieron situaciones por ejemplo como autores como Feliz Robert de Lamenier que fue prohibido pero como al Papa le gustaba lo indultó y entonces permitió que se siguiera publicando Víctor Hugo güey ah contanos a ver Víctor Hugo es una situación distinta algo muy parecido a lo que estás diciendo con los otros autores pero por ejemplo los miserables se utilizaron las traducciones de este libro para censurarlo de manera como se dice vaya no toda la obra sino que quitaban partes que no le que no le que no querían que se que se que se leyeran de la manera que estaban escritas en su forma se modificara el libro no se prohibía completo si la en la novela no sé si recuerdan pero la novela este original Jean Valjean si Jean Valjean o sea habla de los miserables de los miserables en el umbral de su muerte rechaza el ofrecimiento de la portera de ir por el sacerdote no claro él muere sin recibir los santos sacramentos entonces de esta manera Valjean representa a este creyente que se aleja del dogma sin embargo en la traducción en español él muere en presencia de un sacerdote que aquella portera si le trae por otro lado si recordamos la primera parte de la obra el monseñor Beniu se pronuncia así seguro que no pero como no lo estoy leyendo bueno algo así el monseñor ese que sale está impresionado por el alegato del protagonista donde narra aquellas injusticias y atropellos de la iglesia y la monarquía y de por qué es necesaria la revolución francesa entonces en el libro original el monseñor se arrodilla frente al revolucionario y le pide su bendición pero si vemos la versión en español nuevamente fuimos engañados por más de 100 años en esa versión aceptada pasa totalmente lo contrario el protagonista es quien recibe la bendición y se arrepiente ante monseñor entonces la censura eclesiástica actuó sobre descripciones incómodas para el clero y cuasimodo era lindo en la versión de censurada era modelo de gucci por ejemplo Hugo Victor Hugo habla de que los conventos españoles son los más oscuros de Europa pero eso no sale en la novela no sale completo o lo cambian en las traducciones por cosas más que van más con la iglesia y volvamos al tema del protagonista según una traductora llamada María Teresa Gallego el personaje es un creyente pero a su modo porque tiene una relación directa con Dios en la que él cree pero no hay esta relación ortodoxa que tiene una jerarquía todo lo contrario entonces es un alarde de la libertad que a la iglesia no le debió gustar lo que ella dice entonces esas partes acabaron por ser también eliminadas o dulcificadas y entre dimes y diretes la obra de Victor Hugo no salió de la lista de libros prohibidos por la iglesia hasta 1959 y hasta el día hasta que terminó la existencia del index y hasta el día de hoy tenemos traducciones completas que no tienen que están mal y bueno para los que les gusta la lectura y les gustan ese tipo de obras la editorial Alianza tiene la versión completa original entonces por si la quieren leer ahí está chido la aprobada por el corsario excelente dato bueno les cuento que la trigésima segunda edición la de 1948 que fue la última que se publicó ya tenía cuatro mil libros censurados por herejía deficiencia moral sexualidad e ideas políticas algunos ejemplos por ejemplo buena parte de las novelas del siglo XIX de Emile Solá o de Honoré de Balzac Los Miserables de Victor Hugo que como dice el corsario fue retirada recién en 1959 Michel de Montaigne Descartes las meditaciones metafísicas de Descartes Pascal Montesquieu Farouk de Espinosa David Hume Emanuel Kant como dijo Bobby y muchos más después hay algunas cosas muy llamativas como autores del siglo XX que fueron prohibidos pensemos que en 1966 ya no existió más pero también pensemos que hubo 11 ediciones en el siglo XX Anatole Franz fue prohibido yo tengo una autora del siglo XX André Guide Jean-Paul Sartre el esposo de tu autora que ahora vas a contar fue prohibido esposo yo tengo que no se sabe se piensa que nunca se casaron ¿no? bueno el concubino este bueno pero hay otra cosa hay una cosa muy llamativa una cosa muy llamativa que es que Schopenhauer Marx o Nietzsche por poner tres ejemplos nunca figuraron en el índex ¿por qué? ¿Rousseau? porque se consideraba de Rousseau no tengo el dato pero Schopenhauer Marx o Nietzsche nunca figuraron en el índice porque la iglesia consideraba que esas lecturas eran tan evidentemente prohibidas para los católicos por ser sus autores ateos que ni siquiera necesitaban prohibirlas ¿ok? entonces se consideraba que los fieles tenían que ser conscientes de esa prohibición una cosa muy llamativa como a los más evidentemente anticristianos no los prohibieron y después hay cosas también muy extrañas como por ejemplo que la revista ultraderechista Acción Frances o sea Acción Francesa la revista de extrema derecha de Francia fue agregada en la lista porque se consideraba que sus posturas eran contrarias a la iglesia por su extremidad por su extremismo perdón no por su extremidad no es que tenían el pito largo por su extremismo el pito es una extremidad lo dejo para otro episodio bueno es filosófica sí 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 el de Bobby seguro porque hasta puede agarrar cosas y hacer malabares pero no sé el del resto bueno una cosa llamativa es que los efectos de este índice no fueron solo en Europa durante muchos años en lugares como el Quebec de Francia o Polonia por ejemplo era muy difícil encontrar copias de todos estos libros es decir el índice funcionaba incluso hasta el siglo XX querés contarme Bobby algún caso y después sigo con los motivos que podían llevar a las prohibiciones claro que sí mira te voy a contar de esta señora que dices que fue pareja del señor Jean-Paul Sartre que justo te quiero antes de contar quiero hacer un paréntesis del tema para contarte algo que te va a traer una sonrisa a tu carota en una entrevista le preguntan a a Simone de Beauvoir que es de quien estoy hablando cómo fue que conoció a Sartre y ella dice uno de los nombres más feos que yo he visto en mi vida Jean-Paul Sartre que rechazó el premio Nobel después de Diego Rivera ¿no? y bueno está parejo no con el sapo nadie puede con el sapo así le decían güey ese era su apodo que sí parece sapo pero pero hasta él hasta en las cartas luego de Frida y así le decía el sapo o sea de hecho ¿ah ella también le decía el sapo? sí güey de hecho si vas al museo Anahuacali que fue es un edificio diseñado por él en la planta de abajo en el sótano hay un sapo de piedra y él lo mismo lo puso ahí o sea él sabía él era un apodo que abrazaba güey ah ok no sabía y tú rechazando el apodo ¿le hicieron a Sartre alguna vez muchachos? yo todavía no yo leí hace hace no mucho un escrito es existencialismo ¿no? sí claro sí leí un escrito que me pasó mi cuñado este es una maravilla Sartre o sea uno no está de acuerdo pero es impresionante pero sí está cabrón el uso del lenguaje es increíble 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 yo leí una obra de teatro que se llama Las moscas que se lo recomiendo a todo el público es devastador era un tipo absolutamente pesimista y existencialista de hueso colorado sí y es este muy muy interesante leer a Sartre la verdad bueno continúo con mi paréntesis para hacer que sonrías dice entonces Simón de Beauvoir acerca de cuando conoció a Sartre fue extraordinario porque había soñado con conocer a Sartre y tener una reunión muy intelectual y seria con él tú sabes cosas que piensas cuando eres un estudiante de 20 años y vas a conocer a un gran filósofo como él Sartre me preguntó qué libros traía y yo estaba tan avergonzada de traer esas lecturas no intelectuales me ruboricé y estaba casi que llorando pero lo tenía que mostrar entonces de repente Sartre hace una sonrisa enorme y me dice ¿te gustan los libros de cómics? a mí también y empezamos a hablar de cómics y cómo nos gustaban tanto a los dos al final declaró eres una joven estudiante muy interesante entonces Sartre y Simón de Beauvoir se conocieron y empezaron a ser amigos por los cómics sabía que Sartre leía bandes de cine en Europa en Francia y en el mundo francoparlante es la bandes de cine y es un al igual que en Japón son los únicos dos lugares en lo que es una lectura predominantemente de adultos de hecho me acaba de llegar les voy a mostrar esta maravilla al público me acaban de llegar los nueve tomos que compilan completa la obra se llama Blueberry ahí lo ven es la obra de Charlier que es el creador de la profesión de guionista de historieta en el mundo francoparlante y el dibujante que acá se hace llamar que era su apellido real es nada menos que Moebius uno de los más grandes autores de la historia de dibujantes el creador entre otras cosas para el que no sabe nada de historieta del quinto elemento que se lo robaron ¿a poco? sí exactamente un monstruo pero la banda de cine la historieta en el mundo francoparlante empezando por Tintín o Asterix o lo que se les ocurra es de adultos al igual que el manga en Japón con lo cual no me llama la atención que fueran lectores de banda de cine Sartre y Simone de Beauvoir ok ok bueno pero continuando ya terminando mi paréntesis y para que la audiencia sepa quién fue esta extraordinaria mujer ella participó activamente en la defensa de los derechos de las mujeres en especial en la legalización del aborto en Francia fue una de las redactoras del manifiesto de las 343 en el que junto con otras mujeres afirmaba haber practicado el aborto exponiéndose a enfrentar procesos penales entonces si se fijan hasta el momento habíamos hablado de puros autores hombres y todos lo que tenían en común fue que en el de alguna de alguna manera u otra le estaban le estaban robando terreno a la iglesia en el caso de Simone de Beauvoir la autora se pregunta ¿qué es una mujer? y con su célebre frase nadie nace mujer se llega a ser lo afirma que no existe coincidencia entre la identidad natural y la de género términos que serían acuñados posteriormente Beauvoir advierte que la feminidad no debe considerarse un hecho determinado por la realidad biológica u orgánica sino que debe en el quilombo que te vas a meter Roberto por estar diciendo esto ya hoy hoy te estuvo persiguiendo una persona por estas ideas y hoy elegís reafirmarlas que igual estoy citando igual estoy citando si usted está en desacuerdo y nada menos que a Simone de Beauvoir vaya y desentierre a la señora de Beauvoir y ahí reclamele y a mí no me esté diciendo bueno pero es que estás entendiendo mal la idea fundamental de Simone de Beauvoir era que el problema de la mujer era primero era un problema de hombres y además era que siempre lo femenino se definía a partir de lo masculino en el segundo sexo ella dice que tenía que haber man para que hubiera woman y lo dice ella en inglés se dice así man y woman entonces no puedes definir en ese tiempo no se podía definir a la mujer si no se definía primero al hombre entonces por lo tanto lo femenino siempre era lo otro y esta postura ella afirma que venía desde la educación eclesiástica entonces por lo tanto la iglesia la detestaba como ven muy bien excelente excelente me encanta me encanta y lean el segundo sexo bueno les voy a contar un poquito sobre los motivos que llevaban a la prohibición la herejía era el motivo principal pero como dijimos por ejemplo en el caso de Copérnico no le ocupó esa definición entonces también podía haber otras los temas amorales que buscaban perturbar el espíritu y que iban en contra de la decencia por ejemplo las novelas románticas las satíricas las obras con contenido pornográfico o las tragedias los libros que predicaran ideas revolucionarias recordemos que siempre 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 la iglesia ha estado con el estatus quo y además en el caso de Nueva España también cualquier libro que fuera en la búsqueda de la independencia y algo que existía muy interesante en la Nueva España en los territorios de lo que es América donde vivimos los tres es que se diversificó y se amplificaron las sanciones de una forma muy interesante antes quiero recordar a una persona que para mí es muy muy importante porque siempre que se habla de Giordano Bruno y la historia de Giordano Bruno es una historia terrible pero hay un personaje en América que vivió una situación parecida que fue Francisco Maldonado da Silva que les recomiendo nuevamente en algún episodio lo recomendé el libro de Marcos Aguinis La gesta del marrano y él sufrió lo mismo por no rechazar sus creencias él era judío estuvo años y años preso hasta que fue quemado por la Inquisición en América pero la Inquisición en América quien llevaba adelante el control del Index Prohibitorium tenía reglas muy particulares por ejemplo si se encontraba un libro prohibido en una biblioteca particular no solo le confiscaban ese libro sino que le confiscaban toda la biblioteca a la persona la cual era vendida a terceras personas es decir si vos tenías un libro prohibido y todo lo demás eran libros de Mafalda que igual hubiera estado prohibido en ese momento por supuesto te confiscaban todo y te lo vendían una cosa muy muy interesante lo que hacían en la Nueva España era seguir los documentos emitidos por España tanto el Index como edictos particulares pero como no llegaban con la suficiente rapidez la Inquisición España americana empezó a generar sus propios edictos y esto generaba una distorsión porque dejaron de importarle tanto los libros heréticos para pasar a concentrarse en todos los libros que fueran revolucionarios y de búsqueda de la independencia entonces los libros prohibidos por la Inquisición en América no estaban vinculados tanto a la fe como a la separación de los pueblos de España del reino de España de acuerdo con Cristina Gómez Álvarez y Guillermo Tobar de Teresa en su libro Censura y Revolución los libros prohibidos por la Inquisición en México un libro que recomiendo muchísimo es que los imprentas las imprentas en la Nueva España eran sometidas a un control tan férreo mucho más que en Europa porque eran menos que la mayoría o sea un porcentaje elevadísimo de los libros que se publicaban en América eran clandestinos casi no había publicación de libros en América en la Nueva España que no fueran clandestinos es decir que la sola existencia de una biblioteca ya era objeto de sospecha porque quien tenía una buena cantidad de libros era muy probable que tuviera libros clandestinos ok entonces en las bibliotecas particulares lo que menos se encontraba eran libros religiosos y lo que pasaba era que siempre siempre que fallecía el dueño de una casa de una casa de dinero una casa en la que se suponía que podía haber libros la inquisición entraba a revisar las bibliotecas y no había casi libros religiosos los libros eran políticos filosóficos libros todos prohibidos por la inquisición ok eso era lo que pasaba en América quieren contar quieren contarme algún caso antes que le cuente cómo terminó el index yo quiero que el público haga un ejercicio yo tengo una hipótesis y no sé si ocurra qué tanto ocurra realmente pero lo que en lo que me ha tocado a mí este en mi experiencia con la gente que conozco me pasa esto entre más religiosa es una familia menos libros hay en la casa coincido totalmente yo puedo totalmente me ha pasado siempre no sé si le pasa a todos ustedes los que están escuchando por favor mándenos historias y cuéntenos qué opinan pero yo siempre que entro a la casa de alguien que sé que es muy religioso contando mi casa en Tampico son casas donde hay muy pocos libros y los libros que hay son de religión déjame te completo tu dinámica y si y si ustedes son bien herejotes mándenos en instagram una story eh etiquetando a herejes el podcast con la biblioteca de su casa eso me gusta así es me gusta manden bibliotecas sí bueno les cuento entonces cómo terminó el index cómo desapareció en 1917 eh el papa Pío X decide que hay que empezar a eliminar dependencias del Vaticano el Vaticano se había salido de control de lo gigantesco que era se enfermó de poder en el curso en el curso de una guerra había que empezar a disolver entonces Benedicto XV quien es quien lo sucede disuelve la congregación del índice y le da las funciones de censura a la inquisición romana que ya para 1908 no se llamaba inquisición sino que se llamaba como sigue hasta hoy la congregación del santo oficio ocurre del concilio Vaticano II en 1965 de la doctrina de la fe hoy se llama de la doctrina de la fe hoy se llama de la doctrina de la fe es verdad y el papa Paulo VI reorganiza el santo oficio convirtiéndolo en la congregación para la doctrina de la fe y no dice nada respecto de las competencias del índice es decir no le quedan a nadie en 1965 el 14 de junio de 1966 Paulo VI hace una notificación en la que indica que no va a haber nuevas ediciones dice que el índice sigue siendo moralmente vinculante a la luz de la ley natural pero ya no se va a publicar más a cambio de esto a cambio de esto se elaboran dos artículos del código de derecho canónico que dicen lo siguiente artículo 831 sin causa justa y razonable los fieles no deben escribir nada en periódicos folletos o revistas que de modo manifiesto ataquen a la religión católica o a las buenas costumbres los clérigos y los miembros de instituciones religiosas solo pueden escribir con licencia del ordinario del lugar el ordinario del lugar es el que en el pasillo le muestra el pito a los chicos ese es el ordinario el segundo inciso del 831 dice compete a la conferencia episcopal dar normas acerca de los requisitos necesarios para que los clérigos o miembros de institutos religiosos puedan tomar parte en emisiones de radio o de televisión en las que se trate cuestiones referentes a la doctrina católica y finalmente el artículo 832 del código de derecho canónico indica los miembros de institutos religiosos necesitan también licencia de su superior mayor para publicar escritos que se refieran a cuestiones de religión o de costumbre fíjense como pasan solo a regular a los que pueden estaban acostumbrados a regular a la sociedad y luego de la segunda guerra mundial pierden ese poder y ya no pueden más que regular a sus propios si quieres yo te cuento el último caso para que después podamos cerrar que es el de el querido Emil Solá que es también otro de mis héroes sí y otro parisino ¿no? nació en 1840 él fue considerado el líder del movimiento literario llamado naturalismo en un realismo extremo basado en la descripción y en las teorías fisiológicas de pensadores como Hipólite Taine no sé cómo se diga perdón él nace en una familia poco adinerada abandonó los estudios para ponerse a trabajar como administrativo pero no tardó en empezar a colaborar con artículos en diversos medios conectado en un principio con el romanticismo sus primeras obras fueron relatos que se publicaron bajo el título de cuentos a Ninon Ninon perdón y una novela autobiográfica de tintes románticos llamada La confesión de Claude como colaborador en el periódico Le... a la mierda Le... Levenment no Levenment Bedmond Bedmond 6 Bedmond Levedmond Le... ah sí sí eso Levenment Levenment comenzó a realizar crítica pictórica interesándose por la pintura impresionista y contrayendo amistad con los nuevos artistas de la época se interesó por la obra de Balzac de las teorías de no sé cómo se dice Tain no sé desarrolló un concepto de novela diferente donde refleja en gran detalle la vida de una familia a lo largo de varias generaciones yo me imagino era el máximo bestseller de Francia cuando hizo lo que vas a contar que hizo eh sí llevó ese concepto a la práctica con la serie eh los rugó macquart eh que se extendió a lo largo de 20 novelas supongo que es la que son las que dices y en varias otras obras como la obra o Nana eh sólo fue la voz de los autores naturalistas mostrando a la sociedad francesa desde una perspectiva cruda y dramática alejada de los cánones más apreciados por la crítica oficial pero que gozaba de gran éxito entre su público sólo afirmó obras tan importantes para entender la situación popular de su época como eh Germinal o la tierra además de auténtico Lean Germinal todos Lean Germinal por favor esa sería tu recomendación de Solá Lean Germinal ok no mi recomendación es el Jacques que es de lo que vas a hablar pero Lean Germinal bueno entonces como se pueden dar cuenta Solá ya era un autor de renombre consolidado y de gran gran influencia en 1897 publicó su famosa carta Yo acuso en el periódico La Roche destacando no desatando perdón una polémica que sacudió el gobierno francés en todos sus niveles Solá consideraba que el proceso contra el capitán Alfred Dreyfus estaba viciado de antisemitismo y ese Dreyfus siempre fue un pedo no lo consideraba él estaba viciado de antisemitismo o sea el proceso fue así hubo un caso de espionaje en Francia un caso de espionaje en Francia en el cual evidentemente y a todas luces quien había sido el que había entregado inteligencia a los alemanes era un alto general muy renombrado francés sin embargo como Dreyfus era judío se lo acusó a él Dreyfus era judío y de buena familia en París y se lo acusa a él y se lo mete preso sin ninguna evidencia y entonces la esposa de Dreyfus va desesperada a pedirle a Emil Solá porque lo respetaba que lo ayude y Solá era un tipo grande muy rico que le había ido muy bien escribiendo y no quería meterse en esos líos pero ante la injusticia decide poner en riesgo todo para intervenir en el caso si 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 y pues justo sus palabras dirigidas al presidente de la república tuvieron una tirada de 300 mil ejemplares haciendo saltar todas todas las alarmas este caso dividió a la sociedad francesa y Solá pronto recibió malas noticias ya que fue denunciado por difamación y condenado a pagar 7500 francos además de a un año de cárcel entonces él huye a Londres donde pasó un año viviendo en secreto mientras seguía de cerca la situación política en Francia a su vuelta siguió insistiendo en la inocencia de de Dreyfus aunque finalmente fue condenado él sufrió el embargo de sus bienes la persecución mediática iniciada por el gobierno y varios diarios derechistas sin embargo se mantuvo firme en sus posiciones y se ganó el favor del pueblo francés pese a todo en 1890 le fue negado el ingreso en la academia francesa y en 1902 Solá muere en un accidente que se ahogó por el humo de su chimenea una chimenea que emitía dióxido de carbono lo mata exactamente alguno bueno yo en un artículo que leí decía que hay gente que cree que fue asesinado y no pudo ver como Dreyfus era finalmente rehabilitado en 1906 exonerado es un caso muy paradigmático de un montón de cosas tiene que ver con la libertad de prensa tiene que ver con la discriminación tiene que ver con lo que fue Francia después en las guerras y como tuvo que revisar su conducta es interesantísimo el caso de Solá y su jacuz porque Dreyfus además no fue metido preso en una cárcel de lujo lo llevaron a una de estas islas donde tenía las prisiones Francia y lo tenía muerto de hambre sucio maltratado y el único que lo defendía contra la opinión popular era Dreyfus era Emil Solá ok uff que duro muy interesante la historia pero bueno gracias Bobby la verdad que me trajiste a uno de mis héroes para cerrar la historia les voy a contar porque uno dice bueno terminó el index ya no hay más prohibiciones ya la iglesia solo se dedica a cosas buenas claro exactamente como terminar con esta guerra que vemos el éxito de Francisco terminando con la guerra Francisco llamando valientemente al ayuno el ayuno católico es lo que va a terminar con la guerra pero no les voy a traer algún caso porque encontré encontré el comunicado del Opus Dei cuando salió el libro y luego la película El Código Da Vinci entonces le voy a contar lo que dijo el Opus Dei en esa época habiéndose suscitado opiniones controvertidas sobre el libro de Don Brown El Código Da Vinci y la reciente aparición de una versión cinematográfica la conferencia episcopal peruana de acuerdo con su misión orientadora desea emitir la siguiente reflexión para los católicos cristianos musulmanes y judíos que siempre les preocuparon un montón así como para los intelectuales no creyentes que se sienten ofendidos por los numerosos errores históricos y artístico-culturales creados con la única finalidad de originar grandes ingresos lucrativos algo que a la iglesia le molesta un montón le preocupa mucho la novela El Código Da Vinci presenta grandes falsedades entre las que numeramos solo algunas que respondemos a continuación dice que Jesús no es Dios y que fue el emperador Constantino quien lo deirificó y ahí aclaran que mucho antes del concilio de Nicea bueno que Jesús se casó con María Magdalena que enumeran y entonces que debemos hacer como católicos o sea ahí ya se olvidó de los judíos musulmanes los sacios que debemos hacer como católicos duró tres párrafos yo no sé que van a hacer ustedes pendejos pero los católicos vamos a hacer esto revalorizar la figura de Jesucristo y de la iglesia Cristo resucitado entre los muertos es la razón suprema de nuestra fe y es a su vez causa de nuestra propia resurrección debemos intensificar la catequese y bueno y frente a los embates que pueden provenir de la cinta cinematográfica Código La Vinci debemos fortalecer nuestra fe en Cristo la conferencia episcopal sitúa este film como un ataque sistemático a la iglesia católica invitamos entonces a los católicos a un juicio crítico en orden a preservar la verdad histórica y evangélica que está siendo tan maltratada si algo no pueden hacer los católicos es un juicio crítico y sumado a eso te invito a que desatornilles tu micrófono lo tomes con una mano y lo tires y sumado a eso el líder de la congregación de la doctrina de la fe Ángelo Amato en ese momento pidió que haya protestas contra el Código de Da Vinci de la misma fuerza que las que hubo contra la última tentación de Cristo de Martín Scorsese o sea básicamente pedía que la gente sea quien censure la película porque obviamente la iglesia ya no está en condiciones de hacer eso respecto de la iglesia católica ahora respecto de la existencia de libros prohibidos si ustedes se creen que con el fin que la iglesia católica es la única que se encarga de eso y con el fin del índex se terminó y con la pérdida de poder les voy a traer una mala noticia el mundo está lleno de prohibición de libros por ejemplo Hong Kong un lugar que fue independiente intelectualmente hasta hace un par de años y a que ahora los chinos han terminado de tomar por completo está censurando como nunca antes en la historia de un lugar que se consideraba libre las editoriales están revisando sus catálogos para autocensurarse por las obligaciones que le impone el gobierno chino ya vamos a hablar de cómo el comunismo en esos lugares funciona como una religión entonces tenemos una censura para religiosa tenemos autores que indican cómo antes de 2019 sus libros se publicaban libremente en Hong Kong y ahora están censurados cómo la administración general de prensa y publicaciones le indica a las editoriales cómo tienen que censurar eso respecto de Hong Kong vemos respecto de Irán algo que no es nuevo como en 1979 cuando cae el gobierno del Shah e ingresan los militantes islámicos quemaron tantas cantidades de libros que hubo librerías enteras que tuvieron que cerrar porque se quedaron sin libros en Irán como nuestra serie de entrevistas exacto y finalmente les voy a contar cómo el 2021 fue el año con mayor censura de libros en lo que alguna vez hace muchos años y ya solo queda el recuerdo fue la cuna de la libertad y de la democracia que es los Estados Unidos según según la asociación American Library Association que es además la asociación de bibliotecas más antigua del mundo el 2021 fue el año con mayor censura de libros en la historia se han censurado más de 270 libros en los Estados Unidos sobre todo referidos a los conceptos raciales hay libros que por ejemplo en el estado de Pensilvania directamente se prohibieron de todas las bibliotecas públicas y de todas las instituciones públicas de educación libros de Jacqueline Woodson de Ishiomea Olow de Ibram X. Zendi la autobiografía de Malala Josephine la premio Nobel libros infantiles sobre los Rosa Park o Martin Luther King han sido prohibidos también en el estado de Kansas se retiraron de bibliotecas y librerías libros como Fun Home una tragicomedia familiar que es un libro basado en las experiencias de Alison Bettschell seleccionado como uno de los 100 mejores libros del año por la New York Times fue prohibido en el estado de Kansas porque el padre del personaje principal tiene inclinaciones homosexuales en el estado de Utah se prohibió el libro de Tony Morrison Ojos Azules también el libro de el libro Beloved fue retirado en el estado de Virginia ambos libros que abordaban temas relacionados con la esclavitud y la comunidad negra se han llegado a pedir la quema de libros algunos que se consideran de pornografía gay y hay asociaciones como Heritage Action Heritage Foundation y la Family Police Alliance que han prohibido libros de tal forma que se considera que limitan la libertad de expresión la libertad de creencias y la libertad de pensamiento en los Estados Unidos así que sepan que no estamos en un buen momento respecto de la libertad de expresión y respecto de la prohibición de libros la iglesia católica ya no tendrá ese poder pero otros religiosos lo tienen y bien fuerte así que amarguense amigos amarguense y sabes que puede no estar tampoco estipulado en ningún índex o prohibido de manera abierta pero sí bloqueado para un lugar sin decir nada por ejemplo Querétaro Querétaro tiene cuatro o cinco librerías de talla nacionalmente reconocidas como Gandhi como el sótano y no vas a encontrar un libro de Hitchens ahí no vas a Ciudad de México y te encuentras un libro de Hitchens ahí pero no encuentras un solo libro de Christopher Hitchens no encuentras un libro de Richard Dawkins de Sam Harris de Daniel Dennett no encuentras un libro de ellos a menos que hablen de ciencia y no hablen de lo que siempre hablan pero este es muy raro es muy muy raro y es bien triste porque puedes puedes tener como pretexto de librería que no se venden pero no se venden porque no se conocen no están no no este bueno en la ciudad oficial de Herejes el podcast no hay nada tampoco no hay nada nada donde la Nahuac tiene una de las universidades más fuertes de la ciudad probablemente la universidad privada más fuerte no hay libros el Tech de Monterrey será la más fuerte pero sí seguro la segunda más fuerte sí puede ser no hay libros que terrible que terrible que tristeza que amargura me están dejando malditos sí pero bueno vendamos Bobby vendamos vamos a vender es momento de vender compre playeras como las que traen el Corsair Vasco en mi tienda en tienda nube no staymetal666.mitiendanube.com ahí en la descripción está y si no está en la descripción este también suscríbase ya se les pasó para este momento suscribirse a Podimo pero muchas gracias los que sí se suscribieron y que que tomaron la promoción los que no pues tontos porque ahora van a tener que pagar el triple por mes en vez de tres meses por uno tontos se les dijo un mes por tres van a pagar un mes van a pagar tres meses van a recibir uno solo jodanse pero en vez de hacer eso suscríbanse a Patreon donde tenemos un contenido hermoso tenemos mucho roast y revisión el último roast y revisión que acaba de salir hace tres días es de cultura de la cancelación y hablamos de cosas muy interesantes hablamos de un tío de la comedia entre otras cosas hablamos de las cosas que hace el presidente de su país hablamos de un montón de cosas muy interesantes como sé que hablamos de esas cosas cuando todavía no lo grabamos porque me voy a obligar a hablar de eso ahora ok pues es que imagínate es como tú eres fan de herejes de tu podcast favorito yo soy fan de herejes y te acabaste que yo soy fan de herejes y te acabaste los episodios y dices wey que más hay o sea no quiero ir a escuchar otros podcasts porque están cancelados actualmente pues me suscribo al patreon de herejes y ah no mames se abrió una biblioteca de capítulos y de cosas que no había visto eso es lo que les va a pasar cuando se suscriban a nuestro patreon y bueno y es más Bobby y Alejandro les quiero proponer algo en vivo que les parece dado el trabajo impecable que está haciendo Isaac con la edición si los patreon cucurrull no podrían recibir los episodios un par de días antes a mi me parece que podría ocurrir eso podría ser podría ser podría ser no podría ser a partir de mayo por ejemplo mira si Isaac no está de acuerdo va a cortar esto y va a parecer que no propusiste nada exacto exacto muy bien pues ya está en redes sociales nos encuentran en todos lados con herejes podcast tenemos un fabuloso grupo de facebook que se llama herejes pod escuchas y nos pueden mandar mensajes reclamaciones lo que ustedes quieran a cualquiera de los tres en corsario exacto y tenemos episodios los miércoles hermosos que se llama herejes en vivo Q&A en el que hacemos entrevistas pero di todos los perfiles si no me van a mandar todas las quejas a mi cama todas las quejas con corsario este porque ya le llegan muchas nudes igual el contesta igual el contesta en herejes el podcast también así que es lo mismo donde quieran él contesta pero acuérdense también entonces como dice Vasco tenemos live el miércoles entonces también nos vemos el miércoles exacto y en las redes sociales ahora si las digo completa corsario punto reje vasco punto reje voy punto reje y este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar el podcast vámonos adiós bye uy ya va con la chancla ahora si ya valió ya van a llover vergasos en la casa Vázquez va a repartir caña i